La consejera de Fomento, Agustina García Elez, ha expuesto que el Gobierno regional es muy consciente de la necesidad de una actuación urgente sobre la Nacional 430 y ha exigido al Ministerio de Fomento una rápida intervención en esta vía para que se evite la gran siniestralidad en esta zona. Ha insistido la consejera en que se ha reclamado en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Fomento, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta. García ha añadido que cuando las condiciones son buenas, las carreteras se convierten en una vía para el desarrollo, una puerta abierta para la vertebración de su ciudadanía, la generación de empresas, el crecimiento económico y de empleo, pero que cuando se dejan en el olvido se convierten progresivamente en zona peligrosa. De este modo, la consejera ha señalado que en 2015 se registraron 16 accidentes de tráfico en la Nacional 430, cifra que en 2016 subió a los 27, un incremento en tan solo un año de más del 57%. Es muy consciente de la necesidad de una actuación urgente en la Nacional 430 y ya ha reclamado sobre el tema de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Fomento exigiendo que se actúe cuanto antes, pero hasta ahora, señorías, no hemos recibido ninguna respuesta. En 2015 se registraron 16 accidentes de tráfico en la Nacional 430. En 2016 llegaron a 27, es decir, un incremento en tan solo un año de más de un 57%. Agustina García Eleza ha aseverado que el hecho de que en el proyecto de presupuestos del Gobierno central para el 2018 aparezca una partida para la Nacional 430 no da ninguna esperanza ni seguridad. Mientras tanto, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí que cumple actuando los tramos más necesarios de las carreteras, ya que, en lo que va de legislatura, se han modernizado y conservado 357 kilómetros en la región y se están invirtiendo 171 millones de euros, mientras que en toda la legislatura anterior se actuó en 235 kilómetros con 40 millones de euros. Porque los datos hablan por sí solos y no nos conformamos, y no nos conformamos, pero ya hemos superado el número de kilómetros que hemos actuado sobre los que se actuó en la legislatura pasada. Frente a 235 ya hemos actuado en 357. La suma y la resta es fácil. Hemos actuado más que en los kilómetros que se actuó durante toda la legislatura pasada.